El corazón es una granada Perderme en Andalucía con Tiziana es onírico. Ella domina el horizonte. Su corazón es una granada. Ahora vamos en una subida inquietante por las cuevas del Sacromonte a tomar y fumar con los ermitaños. En su fortaleza nos tratan con cariño. Nos cuentan sobre patios con mortales intrigas, sobre sus pasados en los sesentas. Cuando derramaron la sangre del buey y se adornaron con las flores de los arrayanes. Nieva en el pico de Alcazaba. Rodeadas de un oasis de jardines, nos desmoronamos en el velo de misterio franqueado por las sierras nevadas y su colina, salpicada de torreones que dan a un precipicio. Contamos los arcos, las vetas de la arcilla, la madera y las grietas de las piedras. Vamos por la ciudad roja, seguimos el camino de los espejos y nos desgastamos de cara al viento. Caminamos canales y acequias y vemos desviarse el río, vemos subir el agua constante en un valle con tres colinas. Caminamos bajo los siete cielos del Islam. Un talismán lapislázuli nos modifica las reglas de lo sólido y lo vacío, nos protege con su luz, nos empapa de pensamientos divinos, nos enseña un orden geométrico del universo que parece flotar. Orión nos da la mano, la luna nos conversa, las estrellas intensas brillan en la escritura magrebí, con ondulaciones y duplican la profundidad de la noche. Vamos por el patio de los almendros y los granados, el poder del agua se manifiesta en canales, acequias y norias, en huertos regados de cascadas, plata líquida, perlas talladas, enclaves en el jardín feliz. Tiziana está parada detrás de las montañas, vuelan su pollera y su pelo entre los naranjos, tiene la llave de las tropas del reino granadino, ella es un poliedro con muchas facetas, un laberinto en el albaicín. Recolecta arcilla y olivos, cocina sopa de sémola, prepara agua con aceite de azahar y de rosas, se ríe, su boca es la real media luna, sin marchitamientos, tiene todos los pájaros pintados en sus manos, sin fabulaciones, se ríe y me mira, sus ojos brillan, son faroles multicolores, llenos de luces que nos guían. paseamos, seguimos los olores, hay cerámicas, alfombras, ajedrez, un nogal, un morán, y cajas con incrustaciones. Hay una guitarra, argán, y palabras, que nunca vamos a dejar de usar. Aunque prohibieron a todos los niños del mundo hablar en árabe, hay naranjas, azucenas, adobe, aldeas, y aceite. Hay azafrán, azúcar, jarabes, marfil, y tabacos. Aunque las prohibieran, hay álgebra, almohada, alcohol, y máscaras. Hay momias, alcaldes, y también hay asesinos. y también hay que no hay que no hay asesinos. Hay que o que no hay asesinos. Gracias.